Por último lo que vamos a hacer es unir estas dos superficies, la interior y la exterior Para ello podemos utilizar varios comandos, uno de ellos es el Blend Surface Pero antes de utilizar el Blend Surface, quiero que pongan el modo renderizado Y vean que tenemos un pequeño moño aquí arriba y otro acá en la superficie interior también Y este provoca que el Blend Surface no se haga de forma adecuada Lo que vamos a hacer es cortarle un pedacito de la superficie Tal cual nos permita que el moño ya no esté ahí estorbándonos Porque es como una parte sumida Y para esto vamos a utilizar el comando Pipe Voy a regresar a Shaded Y vamos a mostrar, necesitamos las líneas que nos ayudaron a crear las superficies Las de la orilla, las líneas 3D Yo lo tengo en la capa azul Las líneas de la orilla Las líneas exteriores, ya las vieron Las voy, estas líneas a unir Y también las rojas las voy a unir Así Así recuerden que las cortamos Join and Join Estas ya están perfectas Y voy a hacer con estas líneas Tienen que estar totalmente cerradas Aquí arriba debe decir Cuando la hayan unido debe decir Two curves join into one closed curve Quiere decir que están cerradas estas curvas Y voy a aplicar alrededor de toda esta curva Mi comando Pipe Pipe Y voy a hacer un pipe ¿Sí? De alrededor de Dos centímetros de radio Enter, enter ¿Sí? Y, fíjense muy bien Voy a Ocultar todo menos Este pipe que hice Y la superficie exterior Que es a la que corresponde Voy a utilizar En mi comando De visibilidad ¿Sí? En mi barra de herramientas de visibilidad Clic derecho en el foquito Y utilizar el cuarto icono Que se llama Invertir selección Y ocultar objetos Entonces Se invierte la selección que yo tenía Y se selecciona todo lo demás Y eso Que seleccionó todo lo demás Lo oculta Entonces voy a usar mi comando Twin Voy a seleccionar mi pipe Voy a darle un enter Y voy a cortar Lo que se cruza Adentro De mi pipe ¿Sí? Están viendo que Como el pipe se hizo A la orilla de De la superficie Hay un pedazo de la superficie Que entra Este es el pedazo de la superficie Que voy a seleccionar Enter Cambio otra vez a mi modo Shaded Y borro este pipe Y la superficie ya se cortó Y corté un pedazo Del nudo De la superficie Que me estorbaba ¿Sí? Que no me permite hacer Tip derecho en el foquito ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo con la otra Voy a hacer un pipe Selecciono la orilla Enter Enter De dos Dos de radio Selecciono 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 estas dos superficies ¿Sí? Hago que todo se oculte Menos estas dos Selecciono Trim Trim Aquí Enter Wireframe Y corto lo que está dentro Y corto lo que está dentro del pipe ¿Sí? Shaded Este lo elimino Clic derecho en el foquito Y ya Tengo Yo las superficies recortadas ¿Sí? Más chicas Claro está Voy a Ocultar todas mis líneas De esqueletos Y ahora sí voy a Utilizar mi comando Blend Surface Este comando está Aquí Y Selecciono la orilla De una superficie La orilla de otra superficie Enter ¿Sí? Y Me genera Una superficie Que une Estas dos Caras Interior Y exterior Ya aquí Ustedes pueden manipular Cada una de ellas La Curvatura de cada una de estas Caras Caras ¿Sí? Perfecto Y Ok Y así es como Tenemos el resultado ¿Sí? De nuestra silla Eggchair ¿Sí? Aquí lo pueden ver Y Esto es muy interesante Porque ustedes pueden manipular ¿Sí? Después Que Vayan experimentando Es las Las curvas Que son Las del esqueleto ¿Sí? Las pueden manipular Para que tenga otra forma Etcétera Etcétera O para que esté más redondeado Ya lo único que necesitamos hacer ¿Sí? Es Las patas ¿Sí? La superficie De las patas Aquí se las tracé un poco A manera de Esbozo Para que La tome de internet Y la tracé más o menos Con algunas medidas Que Tienen Por ahí Todas las sillas en común Pero El objetivo es hacer Esta pata ¿Sí? Este tipo de soporte Que es muy sencillo Lo pueden hacer ustedes Esto Ya no hay necesidad De explicarlo Espero que Que haya sido todo Lo único que pueden agregarle A la silla ¿Sí? Render Es Pueden unir estas piezas ¿Sí? O Pueden Hacerle una pequeña costura Aquí simulada Con un Pipe Pipe Seleccionan Esta orilla Una de las orillas La exterior Por ejemplo Donde se une El blend Con la superficie exterior Y voy a hacer un Pipe De punto 15 de radio ¿Sí? Y si se fijan Parece Como si tuviéramos Una costura Aquí También lo pueden hacer Adentro ¿Sí? Buscan La unión de adentro Aquí está Y se hace Una pequeña costura Muy bonita Recuerden que cualquier duda Que tengan Con mucho gusto Se las podemos resolver Aquí mismo Al canal de YouTube O a mi blog Cat Surfer Blog Punto Wordpress Punto Com Ahí pueden enviarnos Sus dudas Preguntas Muchas gracias Por su atención Cuidado ¿En serio? No